Ya volvimos al otro, y don Mauricio yo aquí me lo volví a encontrar en el mismo lugar a don Mauricio Ah, está rico, fíjense Ah, pero que no se regañar A mí me van a regañar porque no llevo nada Yo creo que ya voy a agarrar yo también Sí, sí, ya voy a agarrar yo Hijo de él, qué rico, se ve Agárreme a mí también, de un solo a mí Agárreme a mí, Fátima, también, por favor, vaya con un plato Y este es de choco, de todo, agárreme que yo aquí ando ¡Vuela, don Johnny! No, pero él lo merece, muy bueno Ya a esta hora, ya Gracias, si el otro día no comí de esta Y todo lo que viejo, yo me toco nomás Es que estoy lleno, ya Es que, o sea, de la comida esta ya estaba Ah, ya, digamos De tanto probar, de degustar, digamos, ya había Pero la verdad que es truta Toda la gente ahí ha degustado Y Gilo, qué onda, Gilo Mirá, dame un plato, yo a mí también, por favor Agarrando, agarrando Dame un plato, ahí, ¿este mío? Pasame un plato ahí, por favor Voy a agarrar yo también Dame una salchichita Mira, mi gente, voy a agarrar estos tres Estos tres Uy Yo sí voy a lograr ¿Y esto qué es pan de hot dog? Sí Métemelo una salchicha ahí, por favor, mexicano No te lo eches el pollo Ah, échámela ahí, por favor, por favor Yo ahorita voy a comer Sí ¿Y no habían comido ustedes? No, falta Ah, va Ahorita vamos a darle vuelta Y no hay salchichos, ketchup Ahí va El ketchup Yo lo quechichos porque no me gusta la mayonesa Ni la otra Mostaza Entonces, miren, yo solo esto voy a comer No, yo Yo manja Ya hay mucho No mucho ya, loco Mucho ya Con esto es suficiente, loco Tampoco hay que abusar Con esto voy a quedar hasta más que lleno, yo Ahí está la plaga agarrando Quiero ver quiénes son los más comelones de la plaga Ya era hora, vaya, lo merecían Aquí van La verdad que sí, ya lo merecían Yo solo esto voy a agarrar Yo La verdad que solo con esto me voy a caer quieto Pero ahí está, mi gente Todas las Ahorita se van a dedicar a comer Van a ver qué onda Aquí Chuy, yo creo que ya Ya se le ve, ya se le nota Ahí ya que pegó una buena comida Ni falta el póster, Chuy Vas a ver cómo nos vaya con eso Afligido, te veo Al principio era afligido por hambre Hoy afligido porque ya no cabe Ya no cabe Ya está bueno Entonces Ah, no, a esta señora A esta Sí la tengo que entrevistar Mire, ve ¿Qué le ha parecido la comida a usted? Súper bien ¿Súper bien? ¿Qué más? Pues dígame No, la comida estaba Usted ve Es de exagerar, usted sabe Ah, bueno Ah Vaya, ¿qué le ha parecido la comida? Está súper rica De chuparse Ahorita hable usted En lo que usted hable Voy a estar aquí Vea, ya lea Ya lea Va a chuparse las uñas No, la verdad que sí Y la verdad que, bueno Alcanzó, imagínese Ahora había bastante comida En abundancia Sí Y gracias a Dios Y falta el postre todavía Ay, ya no le va a caber a uno Ya no me cabe ya Cabe Tiene que caberle Porque no O sea, de que De que yo lo voy a agarrar Pero mañana me lo voy a comer Nada Nosotros Nosotros vamos a verificar Que toda la gente se coma el postre A ver Yo voy a agarrar Pero Pero yo no me lo voy a comer Hasta mañana Ah, nada ¿Qué le paga? Hola Hola ¿No es tímida a usted? Sí, no me gusta No me mire ¿Qué le ha parecido a la comida? Sí Bien Le gustó de verdad ¿Se da o no? Todo estaba bien rico Y le falta el postre No, que tiene que Nosotros vamos a verificar Que toda la gente coma Y usted ¿Cómo te llamas vos? Desde quien Y por qué te pones La mano ahí en la cara No ¿Te da pena? No veí cómo ha sentido la comida No, estaba bien Yo ya había venido por aquí Pero no mira los videos ¿Vos? Bueno ¿Lo mira de verdad? Ve la locura ahí ¿Cuándo te vas a tirar una aventura Y vamos al río a vacilar? Un rato ganamos ¿Cómo es tiempo? También ellos tienen que venir Una aventura ahí En el río Voy a ir a ver aquí Voy a seguir aquí A ver qué es Y la cuaqui usted no ha venido De verdad No, no vi Es que la cuaqui pide que yo No la voy a enfrentar Pero yo no la había visto Pero ¿Cómo estamos? Bien Espérame chirrimín Bien ¿Cómo has sentido la comida vos? Muy rica ¿Qué más? Mire hasta le sobró así ¿Qué más? ¿Por qué te da pena hablar en esta cámara Y en la otra cámara De nano no te da pena ¿A dónde? En la de nano No No, no me dan pena Ni una Pero Y mira Vas a concursar Ahí dice que va a haber un concurso Para niñas Vamos a ver Si podemos Va a haber piso De verdad Ajá Mira Es bonito divertirse Vamos a ver Si nos metemos Ojalá Que yo Nomás digan que Van a concursar las niñas Yo a vos te voy a llamar Ojalá Ojalá Y va a ser de bailar De verdad Vaya Entonces mire Aquí No sé ¿De qué? De A ver Ella iba a ganar ese día Bueno pues entonces Vamos a seguir por aquí De este lado Viendo como la gente Disfruta Como la gente La está pasando Ya están esperando el postre Ya de ahí no Ya de ahí no ¿Quién es tu papor? A ver ¿Y por qué me decís papor? Pues entonces Ah ya ves Cuando sentís con toda la presión Ven un abrazo papor Dale un besito Un besito aquí Vale pues más Otro Otro De lengüita ¿Cómo te gustó la comida? No ¿Qué? No te gustó La que agarraste La comida que agarraste ¿Te llenaste? Todo no Pero falta el postre Va Aquí podemos ver más Trabajadores Familias Y pues sí La familia que se vino con ellos Compartiendo La verdad que falta todavía Esto aún no termina Porque se va a poner bueno Ahorita nada más Acaba de Calentar motores De agarrar gasolina Ya con todo a comer De a popa De a popa Ya me dijo Vaya miren Ya no se me olvida ¿Quién es Yasmín? ¿Qué me dijo? Yasmín es ella Ah ¿Usted es suscriptora? ¿Y ya había venido aquí usted? No Yo no Yo primera vez Pero ellos ya habían venido Ah ¿Y por qué no había venido usted? Porque siempre estaba trabajando ¿Y qué le ha parecido? ¿Cómo ve la sede? ¿Es igual como la ve en videos? Más bonito ¿La ve más diferente? Más bonito Y vaya aquí Ya sabe que estamos Cuando quiera venir Puede venir Con toda la familia Y todo Nosotros fuimos Allá al San Salvador Sí pero al Parque Salvador del Mundo San Salvador del Mundo Allá llegamos Que nos andábamos siguiendo Entonces y Y ahí mencionaron Lo de Lo bueno que pudieron venir Pues ya ve que la estamos pasando bien Y esto apenas comienza Si van a haber concursos Esto se va a poner bueno Veníamos preocupados Que tal vez ya había terminado Porque íbamos a las nueve Usted sabe cómo es la plaga Dice una hora Y empieza empezando Como a dos horas después Nos favoreció a nosotros Vaya Ahí las dejo comer Buen provecho Ahí estamos Entonces pues ahí estamos Aquí más familia Disfrutando ahí De la comidita ¿Qué le ha parecido A la comida a usted? Ay riquísima Riquísima Pero de verdad Yo la verdad Hay una comida En la que hizo chistín Está feia No No mentira No mentira Estoy yo bromeando Porque sabes Era lomo relleno Que buenísimo Buenísimo Y ya le hicieron Que la Dali Se está portando Bien Bien Sí Porque es que la castigue Ah ya Es que es maicillo Allá también ¿Sabes qué? Igualito ¿Sabes qué? Igualito a Choco Se porta de bien Ah ¿Por qué será? A ver No yo es normal La gente ya acostumbró Que yo así me porto Y así me dicen Ay dale Seguí así Me dicen Dice dale Ya estamos acostumbrados De vos que te portes así Me dicen No yo me porto bien Saben que yo Sí Yo no Nada más Que casi darle fuego A la cena una vez De verdad ¿Y eso? Ah y nos reventó Un gran mortero Allá arriba En unos cuartos Allá arriba Pues pelazón Ah Dios mío ¿Qué? Yo ¿Por quién es él? Él es mi abuelo Ah usted es abuelo ¿Usted ve el canal ahora Que está O lo veía antes? Sí Siempre lo veo yo Ah ve la locura Pa Estos bichos no Normales La tía no sé qué La tía María Ah la tía María Fuimos de ella Allá hasta la unión Ah bien La verdad que es una gran persona Es bien buena onda Como que fuera joven ella Ah pues sí Y yo lo veo cuando está poniendo música Y me pongo a bailar Ah sí Ahí lo ponemos a darle con todo Me tira florcita De verdad me tira florcita Sí pues sin ningún saludo ¿Y cómo parece usted? Ah Como la rica No son bien Ah Vaya gente Mire ya escuchar Vaya seguir ahí La rica Le dicen La rica La rica tope Bueno pues lo puedo dejar ahí Disfrutar Adiós Aquí también vemos A otra familia Que está ahí Con todo Buen provecho Va que está buena La comida ¿Qué le ha parecido ahorita El evento Bonito Alegre Y usted ¿Quién vino? ¿Y de aquí cerca son? De aquí somos Eso es lo bueno Que hay que compartir Con los familiares Amigos Imagínense Nosotros estamos compañeros De trabajo A veces hay discusiones Y todo Pero es normal De un trabajo Pero estos momentos Hace para ser más unidos Todavía Esto sirve Entonces Que bueno que la estén pasando bien Y buen provecho Ahí disfrute Esto apenas comienza Ya van a venir unos concursos Tienen que participar Ya va a ver Estamos Bueno pues entonces Voy a seguir por aquí Yo creo que voy a Voy a llegar con este video Hasta acá Porque Eso Quiero comer Si agarre aquí Quiero Quiero este Comer Pero mientras tanto Aquí vamos a andar Aquí Ya voy a verificar Que es lo poco Lo último Que va quedando ¿Quiénes son los últimos? ¿Es esto lo último ya? Los últimos Y usted gordito ¿Cómo está? Ahorita miren Aquí me vamos a servir Un poquito de pasta Usted hace poco vino ¿Cómo ha visto el ambiente ahorita? Bien bonito Está todo ¿Sabes por qué? Porque se ve que todo está hecho con amor Sí Y la gente disfruta Sí la disfruta No y ¿sabes por qué? ¿Por qué me llega a mí? Porque yo ni no anda con Aquel egoísmo Hay gente que no trabaja Que no tiene nada que ver con el canal Y ellos vienen de él Y él no anda diciendo Ey La gente ve la diferencia De las cosas Bueno Sí Bueno Y estos macarrones Se ven ricos Se ven ricos Se ven ricos Y el todo es chepellado Sí Ya que me estamos admirados Bueno Todo de fuego Hay gente que está yendo Le digo yo Le decía a unos albañiles Al principio estaban enojados Le digo yo Porque no les dábamos comida Que tenían hambre Hoy están afligidos Están porque falta el postre No hayan Ya no les cabe Dice Hoy no Tenemos que comer Yo ya voy a comer Yo ya voy a comer Por lo menos Yo también Mira el gordito Ya agarro ahí Pasta Pasta italiana Dice Voy a ver aquí Quienes más ¿Ya comiste vos? Bien comido ¿Qué te falta comer a vos? ¿Qué te falta a vos? Para empezar voy Para entrar en la silla voy Ah vaya rico Es que yo quiero Si querés Si querés Te traigo una silla Estamos comiendo Charlando ahí A ver Aquí hay que andar Con un movimiento Tenemos que andar activo A la gente le gusta Que hacemos activo A la pati ¿Qué dice? Voy a entrevistar a esta muchacha Hola ¿Cómo está usted? ¿No es tímido? ¿No le da pena Aquí en la cámara? ¿Por qué le da pena? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Con qué? Está bien joven Todavía Mire ¿Y qué le ha parecido De la comida y todo? Yo la estoy grabando A usted va Porque este video Yo lo voy a pasar viendo Voy a pasarla viendo A usted ahí De verdad mira Este video la vine a grabar Porque yo la voy a pasar viendo A ella Yo cuando salga este video Solo este video Voy a pasar viendo Para ver ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este? Cuando Cuando ¿Sabes qué? Lo que yo me voy a decir Bien guapo Porque hoy Sí dijo No Es que ella es bien bonita Usted es bien bonita No es que Usted es bien bonita Y con todo respeto Se lo digo Oiga La verdad es que es bonito Cuando una mujer es bonita Ya lo trae Todas las mujeres son bonitas Pero Hay mujeres que Se arreglan más que otras Con la que ya Una sola vez Te flechó Ajá Ella sí Fue como Amor a primera vista Y existe el amor a primera vista Porque cuando alguien te flecha Pero mejor me voy Por don Mauricio Me va a regallar Cuando vea estos videos Don Mauricio Bueno pues Evidente Este aquí Seguimos con todo Seguimos Aquí Seguimos dándole a la mexicana Tópelo Estamos a dieta Estamos a dieta Ahorita no hay dieta Mire voy a cortar el video Porque me pasó Seguimos ahí en el otro Unos